Hola, soy la profe Mónica. Hoy vamos a hablar sobre las categorías gramaticales. Hablamos de categorías gramaticales porque todas las palabras del idioma pertenecen a una categoría dependiendo de la intención o de su función dentro de la oración. Por ejemplo, tenemos el verbo. Si yo digo Juan corre, estoy indicando una acción que está haciendo un sujeto. El sujeto es Juan y el verbo es corre. Entonces, el verbo es una categoría gramatical y el sustantivo, que es Juan, también es otra categoría gramatical porque cada una cumple una función específica dentro de la oración. Existen en español nueve categorías gramaticales que se las voy a enseñar a continuación. Les voy a explicar rápidamente cuál es la función de cada una de estas categorías en la oración. Empezamos. El verbo. En este caso, el verbo es la acción que ejecuta o que hace un sujeto o alguna acción que existe. Porque, por ejemplo, el verbo yo ver también entra en esta categoría, aunque no hay un sujeto que lo haga. Pero lo que sí hay es una acción. Cuando yo digo llueve, llueve es un verbo. A esto le llamamos verbo impersonal, pero le voy a dedicar otro video, única y exclusivamente a este tema. Tenemos el verbo que es la acción, que ejecuta un sujeto o no. Tenemos el sustantivo. Cuando hablamos de sustantivo, estamos hablando de palabras de las que yo puedo hablar. Pueden ser sujetos de una conversación, de una oración. Por eso nos enseñaron que un sustantivo pueden ser personas, animales o cosas. Pero también pueden ser sentimientos, también pueden ser situaciones abstractas de las que yo puedo hablar. Por ejemplo, aquí puedo hablar de Juan, sustantivo propio. Puedo hablar de mi gato, sustantivo común. Puedo hablar de la casa, un sustantivo común. Puedo hablar de el cuadro, es un sustantivo común. Pero cuando yo hablo de palabras abstractas, como por ejemplo, mi pensamiento, mi opinión. Mi opinión es tal cosa. ¿Cuál sería el sustantivo? ¿De qué estoy hablando? De mi opinión. O sea, que opinión también es un sustantivo. ¿Cómo hay ahora el sustantivo? Pregúntese si usted puede hablar de eso. Si usted puede hablar de esa palabrita, eso es un sustantivo. El adjetivo. El adjetivo casi siempre lo escribo al lado del sustantivo porque el adjetivo califica el sustantivo de cierta manera porque le da características. Son los adjetivos los que utilizamos para hacer textos descriptivos, por ejemplo. O para hacer descripciones de personas, animales, cosas, situaciones. Los adjetivos son muchísimos. Normalmente creemos que los adjetivos son solamente calificativos. Como quien está diciendo si esto es así o es asá. Pero también son palabras que califican al sustantivo y lo determinan de cierta manera. Por eso en algunos análisis al adjetivo también lo llamamos determinante. Pero ahorita no nos vamos a meter en eso. Nos vamos con los determinantes o artículos. Los artículos son el, la, los, las, un, unos, una, unas. Que al momento de analizar la oración lo llamamos determinante. Ahorita hacemos un ejercicio con eso. ¿Por qué se llama determinante? Porque determina el sustantivo. Me está dando información de si es femenino, masculino, singular, plural. Por eso lo llamamos determinante. Determina el sustantivo. Lo acompaña en ese momento. Aquí tenemos el pronombre. Sabemos que los pronombres personales son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Pero también hay muchísimos pronombres. Muchos. El pronombre se utiliza normalmente para reemplazar al sustantivo. En un texto, si yo digo, Cecilia estaba caminando con su hija Carolina por la calle. Para no repetir la palabra Cecilia, yo digo coma. Ella llevaba un vestido verde. Entonces la palabra ella me está reemplazando al sustantivo Cecilia. Para no tener que repetir esta palabra, yo utilizo el pronombre. Normalmente se usan los pronombres para no repetir al sustantivo. Las preposiciones. Las preposiciones son las más conocidas. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, al, del. Bueno, hay otras preposiciones. Entonces, estas palabritas lo que me hacen es unir una palabra con la otra. El adverbio es la palabra que me modifica, modifica o da mayor información sobre la acción del verbo. No es lo mismo decir que Juan corre a decir que Juan corre mucho. Y el mucho ya se está refiriendo a la acción correr. No solamente corre. Corre mucho. O corre lento. O nunca corre. Entonces, estas palabritas que me cambian o modifican o me dan más información sobre la acción, son adverbios. Que hay adverbios de tiempo, de lugar, etc. La conjunción, que son palabras o expresiones que me unen una parte de la oración con la otra. A esto le llamamos conectores o marcadores textuales. Normalmente la gente busca conectores para sus textos. También se pueden buscar conjunciones porque es lo mismo. Por ejemplo, la palabra pero. Yo puedo decir, me gustan los días lluviosos, pero me pongo triste. Entonces, fíjese que cuando yo digo pero, falta algo. Y en el momento que falta otra idea para complementar la anterior, esta palabrita es una conjunción o un conector. Está pero, sin embargo, aunque, hay bastantes conectores. Y por último, la interjección que clasifica dentro de las categorías porque son palabras o expresiones que, aunque no tienen verbo, sí tienen sentido completo. Y estas interjecciones se escriben entre admiración. Como por ejemplo... Como por ejemplo... Suerte... Hola... Auxilio... Bueno, hay muchas palabras que son interjecciones y tienen sentido completo y no llevan verbo. Entonces, las interjecciones también están dentro de estas nueve categorías gramaticales. Vamos por el ejercicio. Si hablamos en este caso solamente de categorías gramaticales, no de análisis morfosintáctico de la oración, sino solamente de las categorías gramaticales, tenemos aquí. María, que es un sustantivo. ¿Qué está haciendo María? Compra. Es decir, que este es el verbo. ¿Qué compra María? Tomates. Y este es otro sustantivo. En el análisis sería diferente, pero si hablamos de categorías gramaticales solamente, aquí hay un sustantivo, aquí hay otro verbo y aquí hay otro sustantivo. ¿Sí? Veamos este ejemplo. Yo. Este yo, en categorías gramaticales, es un pronombre. En el análisis es el sujeto que realiza la acción. Pronombre. Llevé, que es del verbo llevar, es un verbo. Flores, que es un sustantivo común. Entonces es un sustantivo. A es una preposición. La es un artículo, es decir, un determinante. Todavía hay discusiones en si se escribe artículo determinante, pero en el análisis se escribe determinante. Iglesia, que es otro sustantivo. Así se pueden encontrar las categorías gramaticales en cualquier oración. Ustedes pueden hacer varios ejercicios de categorías gramaticales con cualquier texto. Probablemente en un párrafo no van a encontrar qué categorías gramaticales todas las palabras que encuentran ahí, pero van a hacer el ejercicio de tratar de encontrarlas. Y luego ya van a buscar qué tipo de palabra es, pues, en un diccionario o en internet. Pero este ejercicio es muy práctico para empezar a entender las categorías gramaticales. Yo los invito a que hagan ese ejercicio, como que de un párrafo, de un texto, escojan las palabras y escríbanlas a ver qué categoría gramatical es. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias!